Amigo, ¿Usted es la sala? Sí, la sala. ¿Cuántos estaban en la casa en ese momento? Tres. ¿Sus niñas estaban ahí? Sí, mi esposa y la muchachada. ¿Cómo lograron defenderse entre semejantes? No, salvando a milagros. Porque la verdad es que cuando se vio el estrueto del camión, nosotros estábamos dormidos, nos despertamos y entonces cuando miramos estábamos sin buses. Y se miraba una amiga delante. ¿En ese sector no estaban ustedes? No, pero a las muchachas sí el camión le llevó a... ¿En la cama? Sí, a la cama. ¿A qué hora ocurrió? A las dos y media, a las dos de la noche. Sí, un milagro, ¿verdad? Sí. ¿En qué han quedado? ¿Qué le ha dicho el chofer? Pues la verdad yo no he visto el chofer, ya me entiendes, porque... Está bajo custodia, dice. Sí. Me dijeron los oficiales, pues, el que estaba detenido. Sí. ¿Cómo es su nombre? Juan Ramón Juárez. ¿La niña que está lesionada? Peña Yuliza Juárez. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿Es grave o no? No. Gracias a Dios. Pues gracias a Dios, no.